El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Hola, te voy a contar la historia de un cuento pequeño Un cuento pequeño, pero con el que también te estiras Como los demás, hacia adentro El pizarrón encantado De Emilio Carvallido Este es el cuento de Adrián Y de cómo encontró el pizarrón encantado Y de las cosas que hizo con él Todo empezó así Adrián estaba de vacaciones Y jugaba a la pelota con sus amigos en el callejón A veces metía gol A veces rompía las ventanas de los vecinos Así como ahora Y se asomó a gritarles un profesor barbudo Y Adrián llegó a su casa muy a prisa Sin aire Porque subió cuatro pisos ¡Ya llegué! Gritó como hacía siempre Nadie le contestó Su mamá no vino de la cocina Y de las otras piezas tampoco vino nadie Adrián prendió la luz Pues empezaba a oscurecer En la mesa del comedor Encontró un papel que su mamá le había dejado Adrián Tu papá está enfermo Y tengo que irme con él enseguida Por más que te busqué ¿Quién sabe dónde andabas? Hijito Pórtate bien Te dejo cinco pesos Para que te vayas a casa de tu tío austero Le das la carta que aquí verás Hijo Pórtate de veras bien Y lávate los dientes Y acuérdate de decir buenos días Muchos besos Tu mamá Adrián se quedó leyendo la carta varias veces El papá de Adrián era ferrocarrilero Él y sus compañeros habían hecho una huelga Esto es Dejaron de trabajar Para pedir cosas justas y necesarias Más sueldo Y beneficios para sus hijos y sus mujeres Nada les concedieron Y vinieron policías y soldados a pegarles El papá de Adrián se quedó sin trabajo Y se fue entonces de bracero a otro país Desde allá Les mandaba cartas y dinero Ahora también se había marchado su mamá Adrián pensó dormir en la casa solo Y buscar a sus tíos al otro día Pero eso le pareció muy triste Mejor apagó las luces Tomó una maletita que le había preparado su mamá Y cerró el departamento con llave Se fue sin despedirse de sus amigos La ciudad se veía muy cambiada Los edificios iluminados mucho más altos Los callejones oscuros y mal encarados Las avenidas con demasiados coches de ojos deslumbrantes Dispuestos a atropellar Pero así es todo si andamos solos por la noche La casa de los tíos era muy grande Con un saguán muy alto Y un portón medio desvencijado Adrián no alcanzaba el timbre Tocó el aldabón Y lo oyó retumbar tres veces El aldabón era una cabeza de perro Que se le quedó viendo de mal modo Como diciendo toca más que dito Ya los tíos esperaban Adrián Tu mamá nos habló antes de irse Pasa ¿Ya merendaste? Ven y siéntate con tu tío Vivían allí la tía Cleopatra Y el tío con sus tres hijos También una tía muy anciana Doña Pompilia No se dejaba ver mucho Y nada más tejía y tocaba discos Encerrada en su cuarto Le gustaba la ópera Y siempre se oían las voces De muchísimas personas Cantando en derredor de ella Los dos primos y la prima ya eran viejos Como de 30 años cada uno Se llamaban Eduardo Agamenón y Titina La casa estaba llena de roperos con espejos Tenía más escaleras de lo que parecía necesario Y un sótano enorme También muchos rincones Tinas de baño con patas de animal Selva de plantas en los corredores Y un loro malhumorado Que había sido de la mamá de Pompilia El cual gustaba de recitar poesía entre las plantas Pero no lo hacía muy bien Entre verso y verso Interpolaba otros párrafos O se le revolvían unos poemas por otros Por ejemplo Volverán las oscuras golondrinas Rica papa, rica papa, rica papa Tu superficie es el maíz Rico maíz Rico pan con leche Suave pan, suave patria Suave patria Jaja, jaja, jaja Don Austero leyó la carta Y dio la mano solemnemente a Adrián Bienvenido a esta humilde casa Veremos que hagas tu tarea Y te aprendas la tabla de multiplicar Merienda para que te vayas a dormir Adrián no aclaró que estaba de vacaciones Y se sabía la tabla desde hacía tres años No fueran a enseñarle otras cosas Durmió en un cuarto muy grande Con la cama dorada Y un tocador de madera oscura Con mármoles y espejos Ya pronto va a aparecer el pizarrón Los días en esta casa tan grande Empezaron a hacersele pesados a Adrián El tío Austero Siempre le concedía un rato de plática Durante el cual le preguntaba A las capitales de la república O le explicaba cosas de hipotenusas y catetos La tía Pompilia ponía a rezar a su familia Por las tardes A nadie le gustaba eso Pero ni modo Eduardo trabajaba en un banco Vestía muy bien Y al anochecer se divertía Contando millones en una calculadora Agamenón estudiaba en secreto La carrera de payaso Que en su casa nadie aprobaba Titina tenía un novio Que la visitaba por las tardes Y al cual también ponían a rezar Vivían allí además Tres gatos amistosos Pitirifas Fedrique Y Numa Aceptaban a veces jugar con Adrián Y dormían con él por turnos Pues en la noche tenían muchas obligaciones Y sucedió así Que, y aquí viene lo más importante Y digno de contar Los gatos jugaban al escondite con Adrián Y bajaron corriendo al sótano Cuya puerta estaba muy vieja Pero con tremendo candado Y se escondieron dentro Pasando por un hoyo Adrián los espió entonces por la rendija De pronto se fue de boca La puerta se había abierto Él cayó dentro Y el candado quedó colgando de una armella Porque la otra se zafó El sótano estaba lleno de cosas curiosísimas Retratos y cuadros Un espejo muy empañado Un ángel manco y sin nariz Varios baúles Sillas cojas Un ropero chueco Adrián veía todo con asombro y curiosidad Abrió el ropero La puerta rechinó como advertencia Adentro había incontables frascos raros y retorcidos Con líquidos de colores Algunos de ellos burbujeaban Había también un cucurucho de seda negra muy viejo Con bordados de oro, de estrellas y lunas medio deshilachados Y un pizarrón y varios gises Adrián tentó el cucurucho y sintió que le daba toques Quiso tomar un frasco y le cayó en la mano un alacrán Se lo sacudió a prisa, lo vio esconderse por ahí Tocó el pizarrón y no pasó nada Lo sacó entonces Era un pizarrón muy terso, con marco azul Que mientras lo miraba fue poniéndose rojo Y luego cambió a morado y a verde Así siguió cambiando a diversos colores hasta volver a ser azul Y empezar de nuevo a ponerse rojo Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Tocó el pizarrón y no pasó nada Lo sacó entonces Era un pizarrón muy terso, con marco azul Que mientras lo miraba fue poniéndose rojo Y luego cambió a morado y a verde Así siguió cambiando a diversos colores hasta volver a ser azul Y empezar de nuevo a ponerse rojo Esto era muy bonito y asombroso Adrián entonces tomó un gis y empezó a escribir algo Gatos Los tres gatos se asomaron a ver qué hacía Y se alarmaron mucho Rápidamente empezaron a maullarle consejos Pero era tarde Ya por broma Borraba la primera letra Y ponía en su lugar una P Quedó escrito patos Y los gatos se convirtieron en patos Para asombro de Adrián Salieron aleteando del fondo del sótano muy enojados Él salió tras ellos Cerró lo mejor que pudo Corrió escalera arriba Los alcanzó cuando ya, con mal tino Los patos entraban en la cocina aleteando y maullando Pues la voz no les había cambiado del todo Patos Los habrá comprado austero para hacerlos al horno Dijo la tía Cleopatra Maullidos horribles de los patos Qué fea voz tienen Dijo la tía Y se dispuso a retorcerle el pescuezo A Pitirifas Que huyó gritando por el corredor Lo mismo hicieron, mamá Y fabrique Aleteando, aleteando Se les ocurrió volar Fueron a chocar con el loro que gritó Tórcele el cuello al cisne Tórcele el cuello al cisne Rica papa, rica papa Chocolate para el lorito Adrián, aterrado, tuvo una idea Borró la P Puso de nuevo G Gatos volvió a leerse Y cayeron del aire los tres gatos alarmadísimos Uno de ellos, Numa Sobre el peinado alto de tía Cleopatra Se lo dejó hecho una lástima Pero ¿dónde se metieron esos patos? Decía ella Y a la hora de comer Aún lo comentaba con asombro El tío austero Diagnosticó que tenía visiones Adrián reflexionó sobre lo ocurrido ¿Sería posible que ese fuera un pizarrón mágico? Esperó a la hora de la tarde En que tía Pompilia apagaba su tocadiscos Y salía con el rosario en la mano Para poner a todos de rodillas Adrián, arrinconándose Escribió en su notable pizarrón Rezos Borró dos letras La R Y la Z Y escribió una B Y una S Quedó Besos Y todos empezaron a besarse Antes que nadie Titina y su novio Luego el tía Austero Y la tía Cleopatra Quien se puso feliz ¿Qué es esto? Gritó la tía Pompilia Y corrió a besar a Eduardo Quien besaba su máquina sumadora Mientras Agamenón Se paraba de manos Se paraba de manos Y besaba a los gatos Y estos se lengüeteaban entre sí Y besaban también a Adrián En señal de perdón Por el mal rato pasado Después de un tiempo de besuqueo Todos se fueron a sus cuartos O al cine Sin rezar Adrián pensó Esto sí ha salido bien No sabiendo aún Cómo funcionaba esta magia Dudaba entre borrar o no las palabras Lo hizo Y esperó al día siguiente A la hora que vino la tía Pompilia Con su rosario Empezaron los besuqueos otra vez Adrián se alegró Eso quería decir Que el pizarrón podía lograr Cambios permanentes ¡Guau! A la otra mañana En el corredor Empezó a imaginar ¿Qué más hacer? Los gatos preocupados Lo observaban Cuac, cuac Le dijeron ¿Cómo? Les dijo Miau, cuac, cuac, miau Le advirtieron Habían quedado grasnando Ahora hablan dos idiomas Los felicitó Adrián Y escribió ¡Loro! Pensó ¿Qué cambió a ser? Quitó la L Y puso una T ¡Toro! Y con estruendo De ufidos y patadas Un toro robusto y bravo Empezó a pasearse por el corredor Y se metió a la cocina Para pasmo de la tía Cleopatra ¡Un toro! Austero ha de querer que hagamos filetes Pero este animal es inmenso Y está vivo Eran las cinco en punto de la tarde Mugió ¡Mmm! Torito real para España Y no para Portugal Tía Cleopatra gritó Y dejó caer una sartén El ruido espantó al toro Corrió la tía Siguió tras ella el animal mugiendo ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Chocolatito rico! Adrián se espantó tanto Que no se le ocurría ninguna letra Y lo hizo al fin Y puso por distraído M en lugar de T ¡Moro! Quedó Y un hombre erguido Muy moreno Con un turbante y babuchas Alcanzó a Cleopatra Y la tocó en el hombro Para decirle Mientras aleteaba con ambos brazos ¡Buen día! ¡Buen día! Si tú quisieras Granada Contigo me casaría Rica papa Rica pan Rico leche Rica rocorrot Rico todo Adrián borró la M Puso la L al fin ¡Loro! Y el pájaro eleteó Soltando algunas verdes plumas Y huyó para perderse Entre las plantas Hundido en el desconcierto Ahí se lo oyó mugir Entre versos y frases confusas Escondido durante tres días A la hora de comer La tía Cleopatra Comentó el susto Y presumió Que un árabe Le había pedido matrimonio Más alucinaciones Ahora con delirios Dijo el tío austero Mandó comprarle jarabe De fosfatos Y le hizo tomar Tila por las mañanas Las sesiones de besos Gustaban mucho a la familia Al terminar La de esa tarde Tío austero Avisó a Agamenón Que ya le había conseguido Trabajo cerca Estarás allí En diez minutos A pie Buen sueldo Ocho horas diarias En un sótano Así la luz No te lastimará los ojos ¿Haciendo qué cosa? Muy diversas De meritorio La tristeza de Agamenón Fue inmensa Ya no podré estudiar Lo que deseaba Adrián lo compadeció mucho Pensativo Puso en el pizarrón Trabajos cerca Diversos De meritorio Lo pensó un poco Cambió tres letras Por otras cuatro Borró otras cuatro Quitó una coma Y puso acentos Quedó entonces Trabajo Circo Diversión De mérito Agamenón Corrió a saltos Hacia su cuarto Se pintó la cara Se puso un traje Anchísimo Lleno de parches Y salió feliz A trabajar en un circo De prestigio Donde se volvió Favorito del público Agamenón El rey De la risa Fue como lo anunciaron La tía Pompilia Fue la más ofendida Por estas circunstancias Un payaso en la familia Genial Esta profesión No es seria Tío Austero Quedó muy perturbado ¿Cómo el empleo Respetable Que él mismo Había conseguido Se convertía En este otro? Eduardo Los consoló Haciéndoles ver Que Agamenón Ganaba muy bien Además Podían ir gratis Al circo Ellos y sus amistades Fue la tía Pompilia Quien descubrió La ausencia Del pizarrón Bajó al sótano A buscar unas gotas Para los oídos El pizarrón No estaba Olvidó las gotas Subió corriendo ¡Cleopatra! Austero! ¡El pizarrón! Encantado! ¡No lo encuentro! Esto es gravísimo Va a saberse ahora La historia del pizarrón Un tío carnal De Pompilia Quien se llamaba Juan Jacobo Estaba negado Absolutamente Para las letras El alfabeto No le entraba Letras A, B, C, D A, E, O, U ¿Qué tiene que ver Eso con las cosas? Palabras Ni sirven de nada Con el fin De hacerlo entender Sus padres Contrataron A un mago De bastantes poderes Encantó un pizarrón De un modo tal Que lo allí escrito Correspondiera en forma directa Con la realidad circundante Ven a leer A imaginar El laberinto va a empezar El alfabeto No le entraba Letras A, B, C, D A, E, O, U ¿Qué tiene que ver Eso con las cosas? Palabras Ni sirven de nada Con el fin De hacerlo entender Sus padres Contrataron A un mago De bastantes poderes Encantó un pizarrón De un modo tal Que lo allí escrito Correspondiera En forma directa Con la realidad circundante Este es el pizarrón Que Adrián encontró Y en él Aprendió su tío bisabuelo Tan bien Que se convirtió En un gran poeta Sus versos Cambiaban la realidad De entorno A veces para bien Y a veces para mal Lo enterraron En la rotonda De los hombres ilustres Perdido ¿Pero cómo? ¿Lo habrá tomado alguien? Alarma Conjeturas Misterio ¿Qué hacer? Bueno Al día siguiente Adrián llevó el pizarrón Al comedor Lo conservó Sobre las piernas Cubierto con una servilleta Sintió un impulso Irresistible De hacer cambios Y travesuras En el centro de la mesa Un manchón verde Y fresco Era el platón De la ensalada Rica ensalada De berros Que no le gustaba a Adrián Y escribió En el pizarrón Para transformarla En algo más sabroso Ensalada De berros Nada mejor Se le ocurría Que hacer Y puso de pronto Ensalada De burros Eso fue horrible Sobre la mesa Aparecieron Tres asnos Acostados Empapados En aceite Y vinagre Rebusnando En forma Disconsiderada Y lanzando Coses La familia Gritó Tembló La mesa Ya iba a hundirse Adrián Cambió lo escrito Ensalada De De Ensalada De perros Aparecieron Cuatro canes Flacos Y verdosos Que ladraban Que ladraban Y protestaban Por estar aderezados Con vinagreta Los gatos Amistosos Dejaron de serlo Se lanzaron Sobre el mantel Hubo una corretiza Atroz Atroz Entre los platos Gritaba la tía Y el tío Titina Corrió al teléfono Para hablarle A su novio Eduardo Sumaba Cuantas Vueltas Y ladridos Se daban Agamenón Ensayó Rutinas Cómicas Hasta que Adrián Escribió De nuevo Ensalada De berros Y quedaron Los gatos Con los hocicos Llenos De yerbajos La familia Desconcertada Y hambrienta Pues los animales Habían hecho Un batidillo Con todo A la hora Del besuqueo La tía Pompilia Fue enterada De lo ocurrido Pensativa Miró en torno Sentenció Esas son Travesuras De niño El pizarrón Encantado Lo tiene Adrián Hay que quitárselo Inmediatamente Dijo Austero Pero con gran cautela Imagínate Que Si de Austero Te convierte En maestro O en mitotero No lo permite A Dios Gimió Cleopatra Bueno Pues cuidado Quítenselo Cuando duerma Así fue decidido Adrián No se había enterado Si los gatos No le hubieran hecho Una pantomima Muy completa De lo planeado A la cual Ponía frases De loro Quíten el pizarrón Adrián Rataplan Rataplan El maíz Bien cocido En cuanto esté dormido Ja 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 ¿Qué hacer? Era tan divertido El pizarrón Realizaba cosas Tan admirables Es verdad No era suyo Pero tampoco De los tíos El dueño Ya está muerto ¿Por qué no puedo Heredarlo yo? Se subió a la azotea Vio las nubes Y el cielo Y se puso a pensar Entendió entonces Que con el pizarrón Podía llegar a hacerse Algo maravilloso Y útil Le sudaron las manos Al ocurrírsele Una gran idea Un poco tembloroso Con el corazón Latiendole de prisa Escribió Papá enfermo Borró enfermo Puso sano La palabra Se contorsionó toda Se estiró Volvió a leerse Enfermo Adrián pensó Con horror Que sería una enfermedad Incurable Luego recapacitó Los cambios No eran así El pizarrón Funcionaba Modificando poco a poco Lo que ya existía Meditó muchísimo Trazó despacio Al fin Papá Sin salud De bracero Y en pobreza Con trabas Para su vuelta Empezó a cambiar Lo escrito Quitó sin Y puso con Borró br Puso una a Borró en Borró pod Aumentó gre El resultado Le encantó Por sí misma La zeta Se volvió ese Cambió el su De su lugar Quitó una s Puso jo Escribió de En vez de para Su Puso o Por a Y se leyó ahora Papá Con su salud De acero Ya regresa Con trabajo Devuelto Suspiró De satisfacción Porque todos Los trazos Permanecían ¿Y qué hacer ahora Para no perder Su pizarrón? Reflexionó La tarde entera La familia Lo vigilaba Sin cesar Desde adentro De los roperos Debajo de la mesa Por debajo De las rendijas De las puertas Los sorprendía Y se hacían los disimulados Esperaban que se fuera A dormir De noche Y empezando A tener sueño Adrián tuvo una idea Escribió Pizarrón visible Y lo aumentó In Pizarrón invisible Leyó brevemente Mientras iba Esfumándose Entre sus manos Podía tocarlo Pero no lo veía Lo colocó en su maletita Y se durmió Y se durmió tranquilo Entre sueños Oyó a los tíos Revolviendo Muy nerviosos Sin encontrar El objeto encantado Jamás Al día siguiente Llegaron los papás De Adrián Sanos y contentos Lo han reinstalado En su trabajo Y con mejor sueldo Informaba la madre Adrián se despidió De todos Se marchó Con sus padres Abrazando la mochila Brillaba el sol En la ciudad Él imaginaba Lo mucho Que aún podía jugar Con el pizarrón Y se decía algo más Cuando creciera Escogiendo bien Las palabras Cuántos cambios Le podría hacer A la vida en torno Para volverla mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!